En conmemoración de la Operación Cero en 1974 por el Comando Juan José Quesada, que cumplió 48 años del asalto a la casa de Chema Castillo, la militancia sandinista se manifestó en las calles de Nandaime. Estos salieron del bulevar José Dolores Estrada y recorrieron las diferentes calles de la ciudad, hasta llegar a la plaza del mismo nombre donde culminó esta actividad con una presentación musical. Fue notorio ver las banderas rojas y negras hondeando como parte de la disciplina de la militancia del Frente Sandinista, donde también se caminó en celebración de todos esos logros alcanzados este año 2022. Porque gracias a nuestro gobierno han llegado muchos programas a las familias de nuestra comarca y trabajando con educación, con salud y con todos los programas. Cada día más trabajando por el bien común. Están viendo esos grandes loros, calles, escuelas, se están viendo la reparación del estadio, la calle de la calzada, han sido muchos, muchos proyectos que seguirán viniendo. Estas celebraciones en Nandaime continúan, ya que todavía faltan algunos proyectos que inaugurar en estos días. Giovanni Sevilla, Crónica, TN8. A las puertas de terminar el año 2022, autoridades y población matagalpina realizaron caminatas desde el sector Salida Managua hacia los monumentos del Parque Morazán. Esto como un gesto de agradecimiento por las victorias obtenidas. Seguir avanzando en la estabilidad, el progreso, la tranquilidad y la unidad de todos los nicaragüenses. Así que Matagalpa, igual que en todos los municipios del país, estamos celebrando, cerrando el año, para abrir otro año de mucho progreso, mucha victoria, seguir luchando fuerte contra la pobreza. Celebrando toda esa victoria obtenida en este año 2022 y posteriormente darle esa bienvenida al año 2023. Un saludo muy especial a todas las familias, los niños, las niñas, los jóvenes de Matagalpa. Con una población de espíritu navideño, grupo de danzas y la presencia del Santa Matagalpino, la caminata fue todo un éxito. Despidiendo el año, muy alegre, muy feliz. Y aquí vamos en esta caminata de la victoria y que vive el comandante Daniel Ortega, vive el Frente Sandinita, con el frente siempre al frente, haciendo estas actividades cada año. ¡Feliz Navidad les desea! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad les desea el Santa! En Matagalpa, Crónica TN8, Simón Francisco Hernández.